Dicen, es que nos falta dinero. Deje la luz quieta, niña, por favor. Pero ¿por qué hablas con los cámaras? Porque me está quitando la luz, me la pone, me la quita, me la pone, me la quita. ¿Lo has entendido? Lo he entendido perfectamente. Pues es difícil que tu mollera hubiera entrado algo, pero bueno. Claro, es normal, yo soy de izquierda. Pero ya está, para compensar la historia estás tú, que eres de derecha. ¿Qué dices? Claro, todavía es una cosa de... Yo no soy de nada. No. Yo te digo después de... Cuando alguien me dice yo no soy de nada, ese es de derecha. Mi niña no se enteraba de nada de la púnica. ¿En serio? Sí, ¿te acuerdas que tenía un senador? ¿Te acuerdas que tenía un senador que en casa del suegro tenía un montón de cajas de zapatos con perras? Ella no sabía nada, hombre. Pero eso era dinero del Monopoly, dicen. Sí, del Monopoly. Todavía buena leche. Leche es lo que te mandaste por allí, muchachos. Eso, eso, eso. Si por lo menos lo hacen con un vino bueno, lo justifico. Ah, que tú justificas que roben. Hombre, un Rivera, el duero. A la mujer el vino es para un regalo institucional. ¿Ves cómo tú eres de derecha? ¿Por qué justificas a estas mamandurrias? Y a un restaurante que tiene nombre de Limón y que paga una pasta allí con dinero público. Pero aquí no viene. Porque esto para ellos es del pueblo y huele a pueblo. Por cierto, hoy trajiste una chaqueta de muertos. Hoy no traje... De muertos. Hoy no traje la de Paco Padrón. Eso es de muertos. No, porque no te contestó la llamada. ¿Y no estoy elegante? Te ignoro, te ignoro. No, no estás elegante. Camisa negra con chaqueta negra. Traer de los muertos. Pareces de Santa Lucía. Que Paulino Rivero nunca puso un bloque ni sirvió un plato. ¡Gracias! 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 Señor Javier Abreu, encantado de saludarle. ¿Cómo se encuentra? Pues no lo sé. Empezamos mal. ¿No estás feliz? Después de haberme tenido tres horas esperando por ti... Pero muchacho... Pues la verdad es que muy feliz, muy feliz. No se puede estar. Lo que es entrar ahora al Padre Ancheta. ¿Hay alguna fórmula humana o matemática para entrar a la puñetera laguna, con perdón... Digo lo de puñetera... A la laguna sin tener que pasar por el Padre Ancheta. ¿Hay alguna fórmula? Tu amiga Vilma dijo que estaba arreglado eso en 100 días. ¿Quién es Vilma? La de Pedro. O sea, ahora la culpa va a ser de ella de todo. Hombre. Ahora la culpa es de ella. ¿Y ella lo dijo? O sea, la cola, el efecto Mirón, las lluvias, todo el desastre natural, la culpa es de ella. Ahora estás defensor de Vilma. ¿Ella no dijo que lo iba a arreglar? No dijo eso. Sí, que en 100 días lo iba a arreglar. No, señor. Dijo que iba a implementar unas medidas para ir mitigando el problema de las colas. Ya estamos con la verdad, deja media. Ella dijo lo que dijo. No. Y por cierto, ¿te gusta el nombre que le he puesto? Vilma. ¿Y por qué? Porque Vilma es la de pica piedra. ¿No se parece en nada? ¿Cómo que no? Tú no has visto a Fernando Clavijo y a ella que fueron a ver el anillo insular y le grabaron un vídeo desde abajo. Y se les ve a ellos en el cochito por ahí para adentro del túnel. ¿No era un cochito que era una guagua? Era un cochito, una cosa de esa de chaqueta. De juguete. Y se les ve a los dos y parece, Fernando Clavijo la mira así como medio atravesado, como ¡Ay, que nos están tomando el pelo! Eran Pedro y Vilma en el túnel de las piedras. En el túnel que no van a terminar nunca. En 2024, ¿no? Total, que te inventas el rollo. Que no me invento el rollo. Eso tendrá un sobrecosto y tendrá un retraso y el primo del cuñado, del tío, del sobrino que tendrá que ganar más dinero. Tengo unas ganas que abran ese túnel. ¿Sabes lo que nos vamos a ahorrar? ¿Qué? En curvas. ¿En curvas te vas a ahorrar? Para ir desde el tanque hasta Santiago del Teyde en curvas. Tú no vas a coger curvas porque tú no tienes coche, ni tampoco vas a conducir. ¿Tú tampoco? Ni tampoco tal. Tú lo que quieres es alguien que te lleve y te lleve comodito y siempre ir retrasado como hoy. Venga, vamos a empezar. ¿De qué quieres hablar? Estamos en Casa Juanito, por si no te lo he dicho. En Casa Juanito. ¿Quieres un fico vino? Me encantaría probarlo. Vino de Juanito. ¿Tú sabes dónde estaba en Casa Juanito? ¿Habías venido aquí? Yo vine aquí cuando yo tenía 20 y pico años a bailar. Algunas fiestas house. Eso hace 30 años. Más o menos. Más o menos. Sí, sí. Unas fiestonas que te cagas. Bueno, pues ahora tienes la comida y también la sala de abajo. ¿Para las fiestonas? Para las fiestonas. Yo prefiero venir a comer. Yo ya de fiestonas no soy. Ya, porque ya eres mayor. Ya estás un poquito mayor. Exactamente. Yo prefiero que me inviten a comer. Si alguien me quiere invitar a comer, venimos a Casa Juanito. Yo te dije, mira, te saludo tal amigo. Y dices, tú y yo no tengo amigos. No. Si me dan 50 euros, sí. Sí, bueno, si quieres demostrar que eres amigo mío, dame 50 euros. ¿Se puede hacer visum? Sí, claro. Sí, sí, sí. Para eso sí. Para el dinero siempre. Siempre. Pero tú ves que nadie enseguida, todo el mundo dice, no, 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 no. Pues eso. Bueno, que estamos en Casa Juanito. Yo tengo dos anécdotas. ¿De aquí de Casa Juanito? Sí. ¿De qué año? ¿De qué año? Del año Catapú. Bueno, dime una vez. La primera, aquí organizamos un grupo de jóvenes en aquella época, creo que año 87, una cena con Ramón Rubial. El que fue dirigente del PSOE un montón de años, primer lendacario de esta etapa democrática en Euskadi. Un señor que nos dio una clase magistral y dos chuchazos porque veníamos todos jóvenes reivindicativos. Tremendo. Y la segunda, tú sabes quién, no te comportes como tu amigo el de la tele, no te pongas a hablarle y hacer señas con la chica de la cámara. Pero que la cámara me está hablando de un problema técnico. No, no me estés hablando de nada. Tú me miras a mí. Porque si vas a ser como tu amigo el de la tele, el de las perritas. Es que se ven los chicles detrás. Que mientras yo estoy hablando, el otro se pone en el... No, distraes. Por cierto, el móvil fuera. Se acabó el móvil. Los tiro para qué hacer carajos. Niña, pon el móvil para llegar, por favor, gracias. Mira, es que se ven los chicles detrás. Bueno, pues te los comes después. Ya te los dije antes de empezar y no quisiste quitarlo. Pues estate quieto. Te arrujaste el pelo, él vino, se arrujó el pelo, se cepilló. Mira. Mira con el peinado. Ay, madre mía. Lo que nos faltaba ya. ¿Quieres el peine? ¿Yo para qué? ¿Para qué? Escúchame, ¿y qué pasó en esa cena? Que nos dio cuatro cachetadas porque éramos jóvenes reivindicativos en el discurso. Nosotros fuimos reivindicativos y él nos dio cuatro cachetadas bien merecidas, por cierto. En aquel momento nos cabreamos, pero después aprendimos las lecciones. ¿Eso fue aquí o abajo? Eso fue abajo, en la sala de abajo. Hacía muchísimo, muchísimo. Yo creo que ni Juan se entera ni se acuerda de eso. Y la segunda es que tú no sabes que aquí trabajó un político. ¿En serio? Muy conocido en Canarias y muy relevante de Canarias. ¿De cocinero o de camarero? De camarero, de ayudante. Ganándose unas perritas. Pero eso te lo diré al final del programa. ¿Pero vas a decir el nombre? Claro. A ver, es un... Bueno, si te lo digo todo al principio... Es un tema bueno, es positivo. Si te lo digo todo al principio, ¿qué interés tiene este programa? Ninguno. Estoy pensando, tío. Bueno, pues será la primera vez. ¿De qué partido es? No te voy a dar más pistas. Aquí trabaja un político de camarero. Si me hubiera dejado el móvil, lo busco en Google rápido. Sí, claro, porque te juro aún, pero eso no vale porque quieres hacer trampa. ¿Yo tengo el móvil? No. Es verdad, ¿dónde está tu móvil? En la chaqueta. Mira, vamos a hablar de temas nacionales y luego, bueno, empezamos hablando del tema de las colas, pero es normal, todo el mundo está hablando de eso. No, están hablando los mismos de siempre. Ya las colas están resueltas, ya no hay cola. Ya, tu amiga, los reloj, los dos. No sé para qué se meten esos jaleos. Hay gente que se meten los jaleos gratuitamente. Están trabajando y están haciendo cosas. Vete para allí, tírate allí, tírate allí, métete en ese jaleo. Porque el otro en cuatro años no movió, vamos, ni un papel. El tuyo. El tuyo, tuyo, tuyo. El tuyo, ¿no? No, que tú ibas allí todos los días a hacerle la pelota. Desde que dejo el cargo ya no vas por allí. Sí voy. Sí, pero no a verlo a él. A verlo más que antes. No, no a verlo a él. ¿Pero él está allí? Y ahí se supone, ¿no? En el despacho de la oposición. Yo no lo he visto nunca. Al que he visto mucho por ahí es a Carlos Alonso. Sí, pues tendrá interés. Siempre está por ahí. Bueno, está goliciando. Aquí hay mucha golición. Mira, temas nacionales. Amnistía. Porque ahí en el PSOE hay algunos que no se ponen de acuerdo. Felipe González va por un lado, el otro va por otro. Esto no tiene vergüenza ninguna. ¿Qué dice la militancia? Felipe González cuando era dirigente del PSOE promovió y asistió a cantidad de manifestaciones por todo el país a favor de la amnistía. Sí, sí. De la amnistía. ¿Qué significaba la amnistía en aquel momento? Que no es lo mismo que indulto. Quiero que lo explique. No, no. Los indultos son otra cosa. Por eso. Los indultos una vez han sido juzgados y condenados. Correcto. Con sentencia firme. Y la amnistía es perdonar un hecho político en este caso. Pero, ¿qué significó aquella etapa para Felipe González que ahora va dando clases a todo el mundo en elecciones? Significó la amnistía del 78, perdonar los crímenes, las atrocidades que había hecho el franquismo. Y ahí sí hablábamos de muertes, detenciones, represiones, vejaciones, violaciones, de todo lo que hizo el franquismo durante 40 años. No hablo de la guerra civil, que ya es mucho, sino durante los 40 años de dictadura. Y Felipe propuso la amnistía para todo este país, para perdonar. No olvidar, porque no es lo mismo, pero perdonar lo que había pasado. ¿Alguien le reprochó algo? No. ¿Alguien le dijo algo? No. Le acompañaron miles, millones de españoles en esa propuesta. Por todo el país. ¿Pasó algo? No. ¿La derecha qué hizo? Aplaudir, porque les iban a perdonar fundamentalmente sus historias, sus tropelías, y miraron para otro lado. Y ahora viene dando clases. El problema de este país es que hay muchos periodistas y muchos políticos que no conocen la historia ni lejana ni cercana de este país. Y por eso viene gente como Felipe González y se ríe de nosotros en nuestra cara, como la semana pasada en el juramento de la princesa. Me dice, ¿usted me toma a mí por tonto? No, nos toma a ustedes por tonto a nosotros. Porque usted indultó a gente, porque usted estuvo a favor de la amnistía en aquellos momentos. Todos los presidentes indultaron a gente. Sí, el que más fue Aznar. El que más fue Aznar. No, creo que... No, no, no. Lo leí esta mañana. Creo que el que más fue Felipe González. No, no. Cinco mil y pico. A ver. El que más fue Aznar que en un solo día indultó a mil quinientas personas. Mil cuatrocientas y pico. En un solo día. En uno solo. Y además indultó a terroristas. ¿Eh? Que hizo de todo. Y a defraudadores. Y a defraudadores, fiscales, a gente corrupta, podrida, de todo. Y además vienen estos días dándonos clases y lecciones de España. Se rompen los mismos discursos. Sí, Aznar. Igual que Felipe. Bueno, están todos dando clases. Están todos en las mismas historias dando clases cuando... Oye, usted tiene un pasado. Porque si tú no lo tienes, si tú no apareces, pues no pasa nada. Pero cuando lo tienes, ¿por qué quieres... Lo que tú hiciste, ¿por qué se lo quieres impedir al otro? ¿Y por qué? Yo creo que es un celo. Yo no lo entiendo. Que están copadas por gente de extrema derecha. Y entonces el dinero, el capital, te exige que te moje en determinadas circunstancias para seguirte invitando a los consejos de administración. Y esta es la vergüenza con la que algunos tienen que acudir a reuniones y a foros para que al final las multinacionales le sigan pagando las dietas, las perritas. ¿Por qué? ¿Él dónde trabaja? ¿Él no está para el régimen de Marruecos también? Pues ellos están, tienen... Casi todos estos están colocados en grandes empresas. Sí, las puertitas giratorias. Las puertitas giratorias que todos conocemos. Pero a mí lo que me da vergüenza es crispar al país, crispar al ciudadano con argumentos que ya tú hiciste. Hombre, que lo haga la derecha es normal. Que lo haga la derecha. No, tampoco es normal, porque la derecha... Hombre, están promoviendo manifestaciones por fuera del PSOE. La derecha está promoviendo lo que le da la gana ahora. Pero el que conoce la historia reciente de este país, ya no digo hablemos de siglos, de los últimos 50 años de este país, sabe que lo que está haciendo la derecha es una pantomima, es un circo, es una payasada, son payasos. Porque ellos ya le ofrecieron en su momento pactar con Puyol. Sacaron la Guardia Civil de Cataluña, pactaron el incremento de IRPF al 30%, le dieron no sé cuántos millones, le propuso a Aznar entrar en el gobierno. Hablaban de Movimiento Vasco de Liberación Nacional cuando se le referían a ETA. Es decir, que aquí hay un montón de historias que mejor se estarían callados. ¿Por qué hacen estas cosas? Por payasada. Porque necesitan salir todos los días en los telediarios. Y si no gritan y no hacen el payaso, pues nada. ¿Pero Felipe González para qué va a salir Alfonso Guerra? Para congratularse con los poderes mediáticos de este país. Nada más. Ayer hubo, el fin de semana, una consulta a la militancia del PSOE. La militancia del PSOE habló claramente y referendó los pactos de Sánchez. Eso te iba a preguntar. Incluso en Castilla-La Mancha con el 87%. ¿Qué dicen hoy los periódicos? El veintipico por ciento de Castilla-La Mancha rechaza la amnistía. No, he leído varios datos, pero cada uno diferente. Pero ponían el dato pequeño. Los que no habían votado a favor. Y fue más del 50%. Fue más del 50%, pero sobre todo habían obtenido un ochentipico por ciento de respaldo. Y en aquellos sitios como Castilla-La Mancha, los periódicos de derecha dicen es que el 20% rechaza. Es verdad, es tan falso. Es tan mezquino el asunto. No hay una prensa que tú puedas coger y decir Dios mío, están todos podridos. Oye, algún periódico independiente debe haber. Bueno, sí. Vamos a pensar. Vamos a creer algo. Vamos a creer en pajaritos preñados. Los pajaritos no se preñan. ¿El país qué decía? ¿Con qué? Con esto que decía. No hizo la información. No hizo una valoración de los resultados. No dijo, ah, es que perdió. No perdió. Ganó ampliamente. En un feudo como Castilla-La Mancha, por ejemplo, en todas las comunidades ganó. En Grasso, en Canarias llegó al 91%. Ya está. Hace unas semanas pedías que la militancia se pronunciara. Se ha pronunciado. Ahora tampoco te gusta. Güey, de verdad, estás un poco chavetado, ¿no? En una historia que ni nos va ni nos viene. Yo te pregunto a ti ahora. ¿A ti en qué te afecta la amnistía? Si la hay. Como ciudadano. A mí en nada. En nada. A ninguno. Solo las personas que están implicadas en esos hechos. Porque el resto no nos afecta en nada. Ahora, vamos a hablar de cosas serias. Vamos a hablar de cosas serias de las que no quieren. Vamos a hablar de cuánta pobreza hay en este país. De cuántos niños pasan necesidades. Cuánta gente necesita becas para ir a estudiar. Del transporte público. De cosas que nos afecten a los ciudadanos. De a pie. De esto, ¿no? De bajar la jornada laboral. De incrementar el salario de la gente trabajadora. No. De que el pequeño y mediano empresario tenga un buen negocio y le vayan las cosas bien y pueda prosperar. De esto no hablan. Porque no interesa. Lo que interesa es hablar que me quitan el dinero de aquí. Que me lo ponen allí. Oiga, le van a perdonar a Cataluña no sé cuántos millones. ¿Falso? Esos millones de deuda de lo que están hablando nunca se van a cobrar. Segundo, lo inventó... Porque debe un montón Cataluña. Sí, todas las comunidades deben un montón de dinero. Todas están en la... ¿La que más es Cataluña? De las que más es Cataluña. Pero si lo tienes en proporción al número de habitantes, no es de la demás. Es la segunda. La primera es Valencia. En comparación, cada 100.000 habitantes, que es como se hacen las estadísticas, sería Valencia, que es la deuda que arrastraba del Partido Popular cuando gobernó la comunidad valenciana. Este sistema de acumular deuda o de reconocerle deuda o que te ampare el Estado, para entendernos, la inventó el Partido Popular. La inventó Montoro cuando estaba de ministro. Y todos se acogieron. Y ahora dicen, han llegado a un acuerdo con los catalanes para quitarle el 20% de la deuda, que son unos 15.000 millones. ¿Vale? Y eso también va a afectar a todas las comunidades autónomas. Ahora, lo que no dicen es que han rebajado más de 600 millones de impuestos a muchas comunidades. Se nos acaba de ir la luz. Pero bueno, ya vendrá. Eso que no pagaron este mes o algo aquí, Juanito, ya la pagó. Mira, dicen, es que nos falta dinero. Deje la luz quieta, niña. Por favor. Pero ¿por qué hablas con los cámaras? Porque me está quitando la luz. Me la pone, me la quita, me la pone, me la quita. Cosa de las grabaciones en directo. Dicen, nos falta dinero. Tenemos deuda. Queremos dinero. Y lo primero que ha hecho, por ejemplo, el gobierno canario, es anunciar que iba a bajar el IJIC. Sí, del 7 al 5. Claro, ¿eso qué significa? Unos 500 millones de euros al año menos en recaudación. Nos vendría de maravilla que nos bajara el IJIC. Sí, ¿a quién? A los empresarios, coño. ¿Qué empresarios? A ti no te van a bajar nada porque tú no eres empresario. ¿Cachanchan? ¿Tú no estás bajando? Yo no soy autónomo. A ti te bajan 5 euros. 5. Y a una gran empresa le bajan 100 millones. Ah, qué bonito. Ah, pues entonces esa es la rebaja de la que están proponiendo. Entonces, si tú pides que te bajen impuestos, tú pides que te bajen impuestos, ellos te lo rebajan, luego porque estás pidiendo dinero. Lo normal sería que tú recaudaras dinero y no tuvieras que pedir, ni siquiera pedir préstamo. Correcto. Pues en esa canchanchanada están todos metidos. ¿Lo has entendido? Lo he entendido perfectamente. Pues es difícil que tu mollera hubiera entrado algo, pero bueno. Vamos a ver si alguien nos entiende. Mira, escúchame. ¿Qué te pasa? No, te iba a leer un par de mensajes, pero no me vas a dejar. No, pues claro que no. La gente está encantada contigo. ¿Conmigo? Sí. Y al que me conozca, que me compre, que me va a estar encantado conmigo. No, estoy encantado. Yo voy a estar encantado la gente. Lo que me faltaba ahora para aguantar. Mira, temas, temas, más temas nacionales. Mira, la gente está encantada con todo el que meta un gol. Siempre. Esto es como fútbol. La gente está encantada. ¿Tú eres futbolero? No. Yo tampoco. Dejé de serlo hace mucho tiempo. Yo tampoco. Porque es un negocio para cuatro. Para engañarnos a la mayoría y ganar dinero cuatro. Pero mira, la gente está encantada con el fútbol. Vamos a poner el símil, ¿no? Mira, si tú metes gol, la gente te aplaude. Si es gol para tu equipo, claro. Claro. Si no, la jodimos. Y si no, te aguchean. Te aguchean. Tú puedes pasar de rey a villano en un segundo. La política y la tele es lo mismo. Si yo lo que estoy diciendo, lo están viendo gente que le agrada, soy cojonudo. Si lo que te lo están viendo no le agrada, soy malo o malísimo. Yo creo que no le agrada a la gente, a lo mejor, de derecha. Pues claro, es normal. Yo soy de izquierda. Pero ya está. Para compensar la historia estás tú, que eres de derecha. ¿Qué dices? Pues claro. Yo no soy de nada. No. Yo te digo después de... Cuando alguien me dice yo no soy de nada, ese es de derecha. Pero vamos, completito. ¿En serio? Sí, siempre. No, pero si yo creo que la gente de derecha está orgullosa de ser de derecha. No, 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 no. ¿Qué pasa? Ah, hubo años en este país en que la gente estaba avergonzada de ser de derecha y de ser franquista. Hoy salen a las calles y gritan vive Franco. Pero cómo ha cambiado la cosa, eh. Mira, algunos están incitando a hacer esas manifestaciones por fuera del PSOE. Bueno, algunos, Esperanza Aguirre, el PP, el PP las está incitando. Y Vox también. Sí, pero vos lo único que le puede hacer es cerrar la sede, recoger los cuatro duros que le quedan por ahí para recaudar y ya está. Mira, que cierre porque eso se lo ha comido todo el PP. Pero Vox ha tenido un montón de votos, eh, en España. Vamos a ver, lo que tú quieras, eso nada. Mira, ¿dónde lleva Bajal hace una semana? Desaparecido. Desde el domingo pasado está de vacaciones. ¿Dónde están los de Vox en el Parlamento de Canarias? Cobrando las dietas. ¿Dónde están los de Vox en los cabildos de Canarias? En el cabildo hay un pibe en AIM que bueno. ¿Pero qué está haciendo? Nada. Sí, está protestando ahí. Nada, protestando. No protestan ni en su casa a la hora de comer. Y come sopa todos los días porque no tiene otra cosa. ¿De qué nos conocemos? Pues de lo que hay. Mira, en Santa Cruz hay dos concejales. En La Laguna otros dos. ¿Qué están haciendo? Nada. ¿Pero para qué le estás dando ideas a Vox? No le estoy dando ideas. Ya que van allí, gánense las dietas, coño, hagan algo. Pero no están haciendo nada, desaparecieron. Vox está muerto, pero no se han enterrado cuando es el día del entierro. Le falta saber cuándo es el entierro. Y el entierro se lo está preparando Feijóo y los del PP, punto. Javier, eres un poeta. No, esto es así. Lo que pasa es que esto es como lo de Ciudadanos, que no se querían enterar hasta el último día. Lo mismo le está pasando. Me dio pena que desapareciera Ciudadanos. Pues no haberle seguido votando. Pues no haberle seguido, mejor dicho. Una penita, era un partido que... No, a mí penita ninguna. Color naranja, así, moderno. Se entregaron el cuerpo y alma a la leche. Y dice, todavía huele a leche. ¿Te acuerdas aquel presidente? Todavía huele a leche. Leche lo que te mandaste por allí, muchachos. Eso, eso, eso. Está grifado. Mira, y mamemos... Digo, podemos... Perdón. ¿Qué le pasó? Eso, pregunto, ¿qué le pasó? Eso tampoco se han enterado que ya no existe. Pues para mí, Pablo Iglesias es de los mejores políticos que ha tenido España. Ya no está. Ya no está. ¿No te parece un buen orador? Le queda... Sí, pero a veces se le va el bifo. Ya no le queda nada. Podemos es sumar. Ahora es sumar. Ya no existe. Podemos no existe. Queda algún grupito por allí y tal, pero nada. Es una pena. Desapareció. Se lo comió la realidad. Se lo comió la realidad. Igual que le pasó a Ciudadanos. Igual que le está pasando a Vox. A Vox. Aquellos no se enteraron y ya pasó. Y eso ya está, güey. Pasado. Pero ahora les está pasando a Vox en vivo y en directo. Y no se están enterando. A Bascale Chomillo... Perdón. Fijo Chomillo a los votantes de Vox. No a los dirigentes. Todavía. Pero les he hecho a Millito y aquellos están todos comiendo allí y encantados. ¿Por qué te crees tú que una persona que ha estado en chanchullo en este país, como Esperanza Aguirre, se fue a la manifestación el otro día? ¿Esperanza Aguirre está en chanchullo? No, en la púnica no estaba. Mi niña. Mi niña. No se enteraba de nada de la púnica. ¿En serio? Sí, ¿te acuerdas que tenía un senador? ¿Te acuerdas que tenía un senador que en casa del suegro tenía un montón de cajas de zapatos con perras? Ella no sabía nada, hombre. Pero eso era dinero del Monopoly, dice. Sí. Del Monopoly. ¿Tú juegas en Monopoly? No, pero no juego a nada. No tengo perras. Pero Monopoly no es real. No, ellos sí lo juegan a real. Lo juegan a real. Con tu salud, con la mía, y con los negocios, y absolutamente con todo. Nada, nada. Antes nombraste Valencia. Yo de Valencia me acuerdo Cams, y el de las chaquetas. ¿Te acuerdas ese hombre? Sí. ¿Ese dónde está ahora? Disfrutando la buena vida, igual que el otro. Que tenía cáncer y lo sacaron de la cárcel. Y ahora está la vida de Dios Padre. Pero también ha trabajado toda su vida. ¿Te acuerdas que había un presidente de Madrid que sustituyó a Esperanza Aguirre? Lo metieron en la cárcel. Y hay un juez en Madrid que los ha sacado a todos. Y los ha puesto en la calle. No pasó nada, güey. No, tranquilos. Todos disfrutando. Le quitaron los carros, le quitaron todo. No, aquello fue... ¿Le quitaron los carros? Los carros y los cargos. Y aquello fue cosa de broma, ¿no? No tengamos en cuenta esas cosas. Bueno, aquí en Canarias también hemos tenido cositas. Por Lanzarote, por Tenerife. En Canarias lo más que tenemos ahora es que les van a poner un sueldo a los presidentes. Ah, eso te iba a decir. Escúchame. No, pero no solo es el sueldo. Secretaria y coche. Estamos un poco aburridos porque la cámara se ha puesto a jugar con el móvil. No, está editando la foto que nos acaba de sacar. Ah, madre mía. No, pero escúchame. Y secretaria y coche oficial. ¿Para qué quiere un expresidente de un coche oficial? ¿Para fardar? ¿Pero para qué? ¿Para que lo lleven de un lado a otro y fardar? Ah, entonces, ¿cómo nosotros? No, fardar tú. Pues yo no tengo. Yo tengo amigos. Pues que a ti también te vamos a buscar a tu casa. ¿Tú crees que de Arimán me dará un cortado el chileche? ¿Voy tú sacarlo hace rato? Claro. Yo quiero un vasito de agua. Pues pídeselo. Porque el vino... Juanito se fue porque le estábamos cansando. Y como a él no le gusta lo que yo digo de política... Mira, ¿como algún político de algún partido? No, no, no. Bueno, atrás, atrás, atrás. Ustedes van a ver en esta botella. Mire, le voy a poner un ejemplo. Esto es fehaciente, fehaciente, fehaciente. 100% seguro. ¿Qué quiere? Hay gente que coge, se va a los restaurantes, pagan con dinero público las botellitas de vino, la comida, el postre, las copitas, todo con dinero público. Pero si es un almuerzo de trabajo. Sí, sí, es un almuerzo de trabajo. Le voy a contar. Déjame hablar porque a ver dónde yo llevo. A ver dónde yo llevo. Y cuando se van, le dice al camarero... Dame dos botellitas. Dame, me pongo cuatro o cinco botellitas de este vino. En la cuenta de... Y lo pone como si lo hubieran consumido allí y me la llevo yo para mi casa. Y se lo exampan para su casa. Pero por un vino, te vendes por un vino. Te lo juro por lo más sagrado. Y será vino bueno, no hay una mierda. Hay un alcalde que no quiero mencionar, que lo he hecho muchas veces y que me lo han contado a mí los camareros. ¿Me puedes decir el partido político? Hasta la mosca vinieron. Al morro es del PSOE. Del quien fuera. Bueno, da igual el partido, el partido ahí no tiene nada que ver. ¿Qué te parece? Hay que tener cara dura, eh. Hombre, si por lo menos lo hacen con un vino bueno, lo justifico. Ah, que tú justificas que roben. Hombre, un Rivera. En tu cara. Al morro es del vino para un regalo institucional. ¿Ves cómo tú eres de derecha porque justificas a estas mamandurrias? Hasta lo más cutre. ¿Qué te roban hasta lo más cutre? ¿Ves cómo eres de derecha porque lo justificas? Pero si está justificado el almuerzo pagado con la tarjeta del ayuntamiento. No, no. ¿Cómo que no? ¿Sin un almuerzo de trabajo? No, las tarjetas fueron pensadas, esos gastos fueron pensados para actos institucionales. Cuando viene una autoridad. El rey. Cuando viene una cosa así importante, destacada, institucionales. Porque recibes a alguien en tu ayuntamiento, cosas así. Ahora, para irte a comer con los colegas. ¿Colegas no? No, familia. Así, así, güey. Oye, ¿el rey dónde fue a comer? ¿A los limoneros? ¿El rey? ¿El rey le habrá puesto en el palacete una buena comilona? ¿Un catering? No catering, si catering te lo ponen a ti, vas a ponerle catering a él. ¿Algo un catering cojonudo? Sí, para que lo pague el otro. Eso se lo dieron todo gratis. Oye, el que hablaba de los catering estos era el mediador. ¿Qué ha pasado con los mediadores? ¿Quieres vino o agua? ¿Qué pediste? No vino hasta ahora a la mañana. Yo pedí un cortado, pero no me lo dieron. ¿Lo están haciendo? Toma, cómete la agüita. Agüita, sí. Pero mira, escúchame. Vinito de Juanito no quiere, pero yo sí me lo voy a llevar. Esta botella... Ah, ¿te lo vas a llevar? Y después te quejas... No, 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 pero yo no la robo. Yo no la robo. Mira, Derimán, qué sé yo. Derimán me regaló a mí esta botella. ¿Te la ha regalado? Sí, y me la voy a llevar. ¿Y a mí no me regalan nada? No, a ti no, ¿por qué? Tú tienes perras, cómpratelas tú. Yo soy un pobre desgraciado. Y cuanto más me estoy hablando de la tele, más enemigo me gusta. No, yo la voy a cargar a la tarjeta de... De la tele. Tarjeta Black, sí. Sí, no me extrañaría. No, la tarjeta Black tuvieron muchos, sí. Sí, aquí yo conocía gente que tenía la tarjeta Black. Bueno, estamos hablando de los presidentes. Sí, a ver, ellos tienen sueldo. ¿Quiénes, quiénes, quiénes? Los expresidentes. ¿Quiénes son, quiénes son? A ver, estamos hablando de Manuel Hermoso, estamos hablando de, yo qué sé, Román Rodríguez. Dos. Estamos hablando... ¿Quién más estaba, coño? Jerónimo 3. Jerónimo Saavedra. Ángel Víctor 4. Ángel Víctor Torres. Román 5. Fernando Clavijo no, porque ya está de presidente ahora. Y Paulino, 6. Ay, no me acordaba de Paulino, muchachos. Les van a poner... Paulino Rivero le hicieron una calle el otro día. Todos van a aceptar los 73.000 euros al año. O habrá alguno que renuncie. Oye, porque la ley de puta madre, si uno renuncia... Vamos a preguntar. 73.000 euros al año. Sí. ¿Almen cuánto es más o menos? Cállate la boca, chicos. Pero dime cuánto es Almen. Yo que sé, dividirlo entre 12. Ahora... ¿No sabes dividir? No tengo la... Pues ha venido al colegio público. Te lo hubieran enseñado en el privado. Fui al colegio público. Alto va a geriarte el puerto. Madre de Dios. 73.000 euros al año. Más los cochitos y las prebendas. Ahora pregunto yo. ¿Alguno va a renunciar? No. ¿Cómo lo sabes que no van a renunciar? Escúchame a mí. Mira el cortado. Voy a entrar en la cámara, que no pasa nada. ¿Alguno va a renunciar? No. Pero lo más importante. ¿Ese sueldo es compatible con otro sueldo? De la administración pública, sí. La jubilación, por ejemplo. Ah, eso te iba a decir. Porque Jerónimo está jubilado. Diputados, por ejemplo. Senadores. O otras cosas. ¿Es compatible o no? ¿Quién aprobó esta ley? ¿Quién? El anterior gobierno. ¿Cómo que el anterior gobierno? ¿El PP? No, en el anterior gobierno me refiero a Canarias. Ah, en Canarias. En Canarias. Estamos hablando de Canarias, güey. Trae para acá. Ah, en el anterior gobierno. Aquí estamos hablando de Canarias. Ah, en el Víctor Torres. Sí. Sí. ¿En serio? Sí. Lo único que ha hecho este gobierno actual es hacer el reglamento. Pero la ley viene del mandato anterior. Que la aprobaron todos, que todos estaban de acuerdo. Todos. Nos hemos olvidado. Sueldo, coche oficial, secretaria y despacho. Y eso yo no lo sé. Yo no sé si tienen coche oficial, secretario, secretaria, despacho. Me supongo que algo les pondrán. Pero 73.000 euros al año, güey. Compatible con cobrar otro sueldo público. Güey, no. No. Uh. Así está Romanka tranquilo y calladito. ¿Todo? No. Oye, a Paulino le hicieron el otro día una calle en el Sausal. ¿Le hicieron una calle? A ver, una avenida, una avenida. La calle estaría hecha. Sí, estaban pichadas y todo. Bueno, pues fue alcalde de allí un montón de años. Y lo hizo muy bien. Allí solo ha habido dos alcaldes. Mariano y él. Ahora que habría que preguntarle. ¿Va a cobrar el sueldo de la comunidad autónoma? ¿Vamos a preguntarle? Pregúntale a todos. Hombre, pero a ver si todos lo cogen, pues tendrá que cogerlo. Claro, si lo cogen todos tendrá que cogerlo. Si todos se tiran por un barranco, yo me tiro. ¿Tú te tiras y te tiran todos por un barranco? Sí. Si todos roban, tú robas. No. Nadie te obliga. Nadie te obliga. Tú prestas algún servicio a la comunidad autónoma. Porque si prestas un servicio a la comunidad autónoma, yo lo entendería. Pero si no prestas un servicio a la comunidad autónoma, no. Eso te iba a preguntar. Segundo, que ese sueldo tendría que ser incompatible con cualquier otro sueldo. Con cualquier otro. Pero claro, si hacen la misma analogía que Felipe González, Aznar, Zapatero y todo esto, pues chicos, vamos aviados, ¿no? El único que está cobrando el sueldo del Estado es Zapatero y no está en ningún consejo de administración. Por Caznar, Felipe González y todos los demás sí están. Espérate, Zapatero no está... No, Zapatero no está cobrando nada más que el sueldo del expresidente y no está en ningún consejo de administración. Por ahora. Porque aquellos los demás están en Endesa, en un montón de empresas. Todos están en las grandes. En las grandes. Están. En las grandes. ¿Y Felipe González también? También, todos, todos, todos. ¿Y Felipe González es asesor o es asesor del rey de Marruecos? No, eso es mentira. El rey de Marruecos solo se mira a sí mismo. Pero es amigote, ¿no? ¿Qué pasa el amigote? ¿No? ¿Cuánta mala que se inventa la gente? ¿No tiene otra cosa? Ah, eso era un invento. Pues claro. Ah, amigo. Pero mira... Marruecos solo tiene un amigo, que es él. ¿El mismo? ¿Desde cuándo este tipo de personajes tienen amigos por ahí? No, hombre. Tiene sus cosas, pero no más. Vale, entonces, para que la gente lo sepa, los expresidentes del gobierno de España sí tienen ese sueldo, tienen ese coche oficial. Y de algunas comunidades autónomas también. Cataluña lo tiene. Cobran. Y de Madrid. Y de Canarias no lo tenía. Canarias no lo tenía. Hombre, en Canarias tenemos que ponernos las pilas y estar igualados. Igual que cuando se hizo la policía canaria, ¿no? Tú me tomas el pelo, ¿no? Sí. Ya, pues ahorita tomárselo a otro y vuelve a opinarte, ¿por qué no? A mí me parece una machangada. Si tú me dices a mí que hay un expresidente... Sí. Que, oye, pues puede prestar un servicio... Un servicio a la comunidad autónoma. No hace otra cosa. No está en otras empresas. No está en nada. Y, pues oye, pues podemos tener... Y el pobre está en la calle. No, podemos tenerle de asesor para el gobierno, para determinados temas. Sí. Vale. Ahora, cobrar un sueldo por no hacer nada, no. O porque fuiste expresidente. ¿Y ya está? Ya está. Pues yo, ahora todo el mundo quiere ser presidente, entonces. ¿O? Pues también yo quiero. O no, el bobo. Para quedarme con un sueldo para siempre. ¿Cuánto cobra un parlamentario? ¡Uh! ¡Uh! ¿Mucho? Los hay de primera, de segunda y de tercera. ¿Y un senador? ¡Uh! También los hay de primera y de segunda. ¿El senado para qué sirve? Sirve, ¿no? Para nada. ¿Qué te iba a preguntar? Para nada. La gente dice, ¿los senadores para qué sirven? Para nada. ¿Y entonces, ¿para qué están? Para descansar. ¿Por qué? Porque mandan a todos... Es una cámara de segunda lectura. Es una cámara territorial. ¿Debería de servir para mucho? Sí, eso te iba a decir. Pero no sirve para mucho. Ahora servirá un poco más de actualidad, porque el PP tiene mayoría absoluta. Sí. Y poco más, pero los senadores deberían de servir para reflexionar, por lo menos, sobre las cosas del país y hablar de las comunidades autónomas. Pero ni para eso sirve. ¿No? No. Es de segunda lectura y lo que allí se acuerde, si acuerdan algo, pasa al Congreso otra vez, se devuelve. Claro, se devuelve. Sí, el Congreso decide. El poder reside en el Congreso. O sea, el Senado entonces que es una especie de echadero, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Estás buscando echadero. No, pues yo no soy... Estás inventando, te quieres, a ver si te quieres inventar un Senado en Canarias también. Lo que le faltaba a alguno. ¿Para qué estás dando ideas? ¿Eh? ¿Por qué das ideas? O sea, las ideas las tienen. Ellos cuando van a un acto, por ejemplo, van a inaugurar una hamburguesería. Ah, eso te iba a decir. ¿Qué te pareció a ti la inauguración de...? Una vergüenza. Me dio... Hombre, quitando al empresario, Ramón Navarro, que es maravilloso. No has dicho ni qué hamburguesería, ni qué nada. Sí, McDonald's. McDonald's. Yo con el empresario no tengo nada que decir porque el empresario se busca la vida. Es maravilloso y está para ganar dinero. Los empresarios... Pero que haya habido políticos en esa inauguración en una franquicia americana montada en la Trinidad. Por cierto, te quedas al lado de casa. ¿Tú fuiste ese día a la inauguración? No. ¿No fuiste? Ni a probar una... No. ¿No? ¿Pero vas a ir a comer allí? No lo sé, pero yo creo que no. Porque por lo que me cueste una hamburguesa allí o un pollo allí, vengo a casa Juanito, eso es verdad. Me mando un pollo, un papa frita, vacilo con Terimán y le echo una risa a Juanito a Juanito Cabreal y arranco abajo tranquilamente. Es que es absurdo esto. A ver, la foto. Vamos, estamos viendo la foto en pantalla. Si me das el móvil, busco la foto un momento. Dame el móvil para buscar la foto. ¿Quiénes estuvieron? Tú no sabes hablar sin el móvil. Gustavo Mato. Estuvo allí. El alcalde de La Laguna, que es normal porque es La Laguna. ¿Quién más? ¿Manolo Domínguez no estuvo allí? ¿Quiénes que empiece así? ¿Quiénes que empiece? ¿Está Manolo Domínguez también? ¿Quién más? Y el vicepresidente del Cabildo y el portavoz del gobierno. ¿Vicepresidente del Cabildo? Es que lo estás enredando todo. ¿López estaba también? Madre mía, este hombre. Pero dime quién estaba. Que te quieres callar y escuchar. Si enredas. Dime quién estaba, dime quién estaba, dime. Me parezco al otro de la tele. Sí, es peor. Es protagonista, quieres ser protagonista de todo. Si cuentas la historia, la cuentas bien. Se inauguró el otro día en McDonald's La Laguna. Aparte del empresario que con su dinero hace lo que quiere, estaba. Por supuesto. El alcalde de La Laguna. No me vuelvas a interrumpir porque te voy a terminar, te voy a terminar echando el agua como sigas interrumpiendo, carajo. Calla un momento. No, te la voy a poner y te la voy a echar, como sigas hablando. A ver, vicepresidente del gobierno. Del gobierno de Canarias. Vicepresidente del gobierno de Canarias. Vicepresidente del Cabildo de Tenerife. Portavoz del gobierno de Canarias. Segundo vicepresidente, que no le gusta que digan segundo, pero es segundo. Vicepresidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Mato. Y el alcalde de La Laguna. La pregunta sería, ¿alguien de allí cobró dietas por ir? Yo creo que sí. Segundo. ¿Es lógico que políticos que no tienen gestión directa estén en ese tipo de actos? Yo creo que no. ¿Por qué se prestan a que su imagen, a lo que la gente les votó, se prestan a que su imagen sea utilizada para promocionar solo un negocio concreto y determinado? Cuando esos mismos personajes hace unos días estaban hablando y diciendo en la opinión pública que hay niños canarios con... Madre mía, que estoy hablando yo y él mira para atrás y dice... ¡Tacho! Esto me saca de mis casillas. A ver, ¿te quieres estar quieto que no eres el otro de la tele? Ni lo intentes más, ¿vale? Se prestan a estas cosas como te estaba diciendo, a ver si atiende lo que estoy hablando. ¿Estoy atendiendo? No, pero mírame la cara, no estoy mirando para otro lado. Estoy visualizando la foto que la estamos viendo en pantalla. Le dicen a la sociedad canaria, hay un montón de niños en Canarias, aparte de la pobreza, hay un montón de niños que tienen obesidad. Porque se come comida que no es sana. Hay que comer sano, hay que tal. Y luego se van a... Perdona, el McDonald's ha mejorado un montón. Yo no entro si ha mejorado o no. Ni hablo de tal. Hablo de lo que han dicho ellos. Lo que ellos han dicho. Y después nos dicen esto. Pero lo peor, la perversión de la democracia... Hay algo peor que eso. Sí, es cuando se utiliza la imagen de unos políticos para promocionar solo un negocio. Porque si tú estás dentro de una campaña y promocionas un montón, estupendo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Mira, estamos en Casa Juanito. Este, como miles de restaurantes en Canarias, ha salido adelante por el trabajo de la familia de... En este caso... Y es una institución, además. En este caso, por Juanito y por su familia. Pero como este hay miles. Sí, sí. Está Sanadú, está Pepito Pérez, está Lolita. Un montón de restaurantes y de bares en Canarias. Y de... Muy buenos. Y de huachiches y de todo. Que han salido gracias adelante a su esfuerzo. En cambio, viene una franquicia que se lleva el dinero para afuera. Americana. Sí. Que el empresario tiene que ganar dinero allí para él. Y luego llevarse dinero para la franquicia. Pagarle a la franquicia. Y una pasta que cuesta. Y una pasta. Y además esa franquicia pertenece a una multinacional... Correcto. ...que apoya al gobierno de Israel. No, y que cotiza en bolsa, además. Sí, sí. Pero que apoya al gobierno de Israel. Sí, sí, sí. Y yo me veo algunos políticos que dicen que ellos están a favor de Palestina apoyando a este tipo de empresas. Chicos, no lo entiendo. Usted quiere promocionar lo nuestro, lo canario, lo de aquí, mi pueblo, mi gente y tal. ¿Por qué no viene a Casa Juanito y montan aquí una tertulia? Mira, un día, 15 políticos se traen las cámaras y dicen que hemos venido aquí porque queremos promocionar... No, también lo harán. No lo han hecho en su vida. En su vida, ni en bajada. ¿Usted quiere hacer este tipo de cosas? Vaya a la tienda de la esquina a comprar un pan que no saben ni cuánto cuesta y patrocinen, fomenten, apoyen al pequeño y mediano comercio. No lo han hecho en su vida. Oye, yo te voy a decir dónde van todos estos vergantes, porque son unos vergantes. ¿Sabes dónde van? ¿Dónde van? A las grandes superficies, a inaugurar, reinaugurar y reestrenar. A las grandes marcas y a un restaurante que tiene nombre de Limón y que pagan una pasta allí con dinero público. Pero aquí no vienen, porque esto para ellos es del pueblo y huele a pueblo. Entonces ellos van a donde hay tal. ¿Qué es lo que hicieron? Pero le pusieron allí todas las cámaras de televisión y demás, salieron en todos lados. Ah, nosotros nos fuimos. Ellos prestaron su imagen y luego le hicieron la promoción. Sí, salió en todos lados. De verdad, de verdad. Canal 10 no estuvo allí. Que no tienen otra cosa que hacer. Mira, a unos metros de ese sitio que han inaugurado. Sí, sé lo que vas a decir. ¿Qué voy a decir? ¿Sé lo que vas a decir? A ver, dilo. No, no, no. No, no, no. ¿Será adivino dilo? No, dilo. Él quiere su trozo de protagonismo para decir. Tú diles después, te digo. No, no, no. A unos metros ahí, ¿qué hay? ¿Qué hay? Un locutorio. ¿De qué? Un locutorio para hacer llamadas al extranjero. ¿Y? ¿Y quiénes están por fuera? Se acercaron. Eso te iba a decir. ¿Fueron a verlo? ¿Fueron a ver si necesitaban algo? No. Es más, pusieron un seguridad a la puerta para que ninguno se acercara. Esa es la desgracia que tenemos en esta tierra. Que uno se pusieron las chaquetas, los trajes, la corbatita y tal. Y el pelito así, así todo el rato. Y el vicepresidente del gobierno de Canarias, el portavoz del gobierno de Canarias, el vicepresidente del cabildo. Porque el vicepresidente del gobierno de Canarias es el PP. Portavoz del gobierno de Canarias es de Coalición Canaria. Que hasta el otro día era concejal de Santa Cruz, ahora está de mea pilas de Fernando Y el vicepresidente del cabildo del PP. Vicepresidente del cabildo del PP. El vicepresidente segundo de la mesa del Parlamento de Canarias, que no sé qué pinta en esto, allí. Y luego se olvidó de que en su momento patrocinó el hidroavión y toda esta historia que fue al fracaso. Se sacó la foto, patrocinó y se perdió el vuelo, como bien dice. Y el alcalde de la Laguna. ¿Fueron a ver allí? No. No. ¿Fueron a ver unos metros más arriba a los trabajadores de la sanidad pública? Enfrente. Exactamente en frente. Que están con una carpa por fuera para atender a la gente. Que les faltan ordenadores, que les faltan medios. No. ¿Han ido alguna vez todos ellos en Camarilla? Oye, fueron en Camarilla. ¿Algún lugar donde tengan necesidades básicas por parte de la administración? Centro de mayores, guarderías, centro de salud, centro de inmigrantes, etc. No. ¿Por qué fueron en Camarilla allí? Pues nos vamos con eso. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos ya. ¿Qué dice? Nos llevamos ni media hora. ¿Cuánto llevamos, amiga? 45. Nos faltan 5 minutos entonces. No me estás engañando porque son 50 minutos aquí. ¿Es 45 lo que llevamos o no? Sí, pues nos faltan 5 minutos. Ella es justa y leal. No, es justa sí y leal no. Porque me está diciendo a mí lo que hay. Mira, algún recorrido por ayuntamientos. La semana pasada alguno se quedó un poco cabreado. Nos vamos a hacer un juego. ¿Un juego? Sí, un juego. ¿El del teto? No, eso es para ti y tus amigos. Oye, por cierto, hoy trajiste una chaqueta de muertos. Hoy no traje... De muertos. Hoy no traje la de Paco Padrón. Eso es de muertos. No, porque no te contestó las llamadas. ¿Y no estoy elegante? Te ignoro. Te ignoro. No, no estás elegante. Camisa negra con chaqueta negra. Traer de los muertos. Parecer de Santa Lucía o del ocaso. Una cosa así. Pues si te voy a vender un seguro. ¿Qué juego es ese? Estás en otro mundo. Estás haciendo esto por aparentar. Porque no estás centrado. No estás centrado. Claro, ¿por qué me obligan? Sí, ya lo sé. No, porque cobras. Porque si no cobraras, tampoco estarías aquí. El único que no cobra soy yo. Mira, aquí hubo un político trabajando en Casa Juanita. Venga, adivinanza, dime. Él vuelve a traer. Venga, eso, adivinanza. Claro, pero pregunta. Quiero saberlo. Quiero saberlo. Tranquilízate, hombre, que te quedan 5 minutos. Una pregunta. ¿Esto desde qué año está abierto? Yo no sé. ¿Desde yo nací? Desde el 73. Ah, güey. Yo nací en el 77. ¿Tú en qué año naciste? Yo era la que... Ah, no, yo quería saber tu edad. Yo en el 77. ¿Tú en el 77, sí? 46. ¿Qué dices, güey? Cuídate. Al revés. Me dicen que estoy de puta madre. ¿Quién te dice eso? ¿Todo el mundo? ¿El espejo tuyo en tu casa será? ¿Qué todo el mundo? ¿Los que te hacen la pelota para salir en la tele? ¿En qué año saliste? No. ¿En qué año saliste, Luz? Ahora nos vamos a entrevistar a una deportista en el puerto. ¿A una deportista? Sí. Ah. Vale, venga, la adivinanza. ¿Qué adivinanza? La semana que viene vamos a poner puntuación a los políticos. Oye, me gusta eso. ¿Qué te parece? Me encanta. ¿Qué opinas? Pero hay que ser objetivo, ¿eh? La boca, qué pesada. Parece de Coalición y del PP. Están haciendo boicots. Hay que ser objetivo. Sí, objetivo, objetivo. Que ya yo sé que a Ignacio, el de la Matanza, le vas a dar un 10. Y si pudiera más. Pero del 1 al 10, un 10, sí. Ignacio, la Matanza, el 1 al 10. Y a Fraga, yo le doy un 10. Yo le doy un 4. ¿Un 4 a Fraga? ¿Tú has visto cómo está Deje? Yo lo puedo explicar, pero es de los películas la semana que viene. Vale, pero venga. ¿Quién trabajó aquí? A Luis Geray le doy un 5,5. ¿Oye está aprobado? Hombre, está haciendo una cosa inteligente. ¿Cuál? Bueno, inteligente, hábil, más que inteligente. ¿Cuál? Ha echado millo a toda la oposición. Bueno, ha echado millo. Les dice que les iba a echar millo. Y está toda la oposición, todos, todos, todos allí delante, esperando a ver si el hombre le tira el millo. Como las palomas. Sí, sí, pero esperando que los tire el millo. Y los tiene ahí comiendo. Y eso es hábil, es hábil. Ahí ha sido hábil. Están todos allí esperando por su parte del millo. ¿Qué hay de los míos, güey? ¿Qué hay de los míos? ¿Qué hay de los míos? Pero en gestión, ¿le has dado un 5,5? No, 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 le doy el 5,5 por esto. Por hábil, no por inteligente, porque el inteligente no tiene nada. Pero la laguna no está bien. ¿Eh? La laguna no está bien. ¿En qué? ¿En su casa será que entra una pasta todos los meses? Que va a estar bien la laguna. ¿En qué ha mejorado la laguna? Coño, ya están haciéndolo el padrancheta, está súper avanzado. Sí, bueno, se lo está haciendo él con sus ahorros y con su dinero, eso no es una obra de él. No, ya no es municipal. Pero mira, vamos a hacer objetivos. ¿Qué ha mejorado en Santa Cruz en los últimos 10 años o qué ha mejorado la laguna en los últimos 5? Fíjate tú que te pongo la mitad de uno y el doble del otro. Dime una cosa que haya hecho Bermúdez que lleva de alcalde desde el año 2011. Es que yo no vivo en Santa Cruz. Pero pasas por Santa Cruz todo el día, vas a hacerle las pelotas a todos ellos. Dime una cosa. No se te ocurre. Tengo que pensar. Ah, tienes que pensar. Dime una en la laguna, aparte que te haya apagado muchos programas en la tele. Tampoco tienes. Es que no vivo en la laguna. Ah, no vives. Siempre tienes una excusa. ¿Ves cómo eres de derecha? Siempre. Tengo una excusa para quedar bien. Porque nada, de verdad. ¿Me vas a decir quién trabajó aquí? Sí, claro que te lo voy a decir. ¿Tienes prisa? No, ¿cuál es la adivinanza? ¿Qué adivinanza? ¿No me tienes que hacer preguntas para yo adivinar quién es? Sí. Venga. Sí. Es Tristón. ¿Tristón? Tristón. Pero listo como una tea. ¿Fue alcalde de algún municipio? Sí. ¿Después fue consejero del Cabildo? No. ¿Ni estuvo en el gobierno de Canarias? No, en el Cabildo no estuvo. En el gobierno de Canarias sí. ¿Es del Partido Popular? No, pero a veces le gustaría. O lo aparenta. O sea, es de coalición. Sí. Estuvo en el gobierno de Canarias. Y no es guapo, pero tampoco es feo. ¿Fue alcalde de un municipio del norte? Sí. ¿Te quedan dos preguntas más? Y si no, pues lo dejamos para la semana que viene. No, no, yo tengo que saberlo ya. No, si no, si no adivinanza. Lo hemos nombrado hoy en esta tertulia. En algún momento determinado. ¿Fue expresidente del gobierno? No creo que lo hayamos nombrado, no me suena ahora. No me suena que lo hayamos nombrado. Yo no lo recuerdo. La cámara no puede estar haciendo seña y tú no puedes estar mirando para Derimán. A ver, ¿tú quieres participar, Derimán? Pues ven para acá. Yo creo que fue Paulino Rivero. ¿Eh? No. No, no fue Paulino Rivero. Paulino Rivero estaba de alcalde del Sausalve desde el 78. Por eso te digo. Yo creo que Paulino Rivero nunca puso un bloque ni sirvió un plato. Siempre se lo sirvieron. El que yo digo sirvió muchos platos aquí. Un currante. Un currante, currante. ¿Por eso? No es un delito haber trabajado aquí. Y yo soy amigo de esa persona. ¿Sí? Sí. Porque yo siempre soy amigo de los currantes. No, de los estirados. ¿Está retirado? No. Ah, ¿está en activo? En activo, activísimo. ¿Está de alcalde? No. ¿Está en el gobierno de Canarias? No, sí. Coño. Entonces, ¿es consejero? No. Es que no sabes, no sabes. Todas las pistas que me has dado. Alcalde del Norte, coalición. ¿Estuvo muchos años alcalde? ¿Cuánta legislatura? No estuvo mucho tiempo. Aunque sí, pero no. Por mayoría absoluta no, en pacto. No, no, en pacto. Bueno, tuvo mayoría, pero no era suya. Después ya cuando se presentó... Pues no. Oye, la mosca, qué pesada. Debe ser amigo del personaje. No lo sé. Porque viene a la lata. Me rindo. ¿Eh? Me rindo. ¿Te rinde? Sí. Pues la gente tiene que ser valiente y no rendirse, güey. Qué bonito. Así que ahora te voy a decir una cosa. Hasta la semana que viene no te voy a desvelar el nombre. Pues nada. Porque tienes que luchar por lo que crees y no... Me rindo, me rindo. ¿Quieres el peine? Que vas a tener... Si tienes hasta piojos ahí, que no quiero el peine. Yo nada. Me voy a saber. Bueno, vamos. Adiós. Adiós, mijo. Bueno, güey. Chao. La semana que viene te digo el nombre.